¡Hola, K! ¡Hola, K! ¡Bienvenido! Ok. Vamos a darle la bienvenida a un invitado especial que pase el pollo. Yo soy Grecia Torres y eres el pollo y bienvenidos a Grecia K-Talk. Pollo, tenemos algo muy importante que comunicar a nuestros K-Friends. Mokoyi Corea inicia este 6 de septiembre. Mokoyi Corea es un gran evento que reúne a muchos fans internacionales que les gusta la cultura coreana en una gran plataforma digital. En esta plataforma podrás encontrar conciertos de K-Pop, fan meetings en vivo, un segmento donde vamos a conocer la vida de muchos YouTubers viviendo en Corea, concursos con grandes premios. Si eres un gran fan de los K-Dramas, la plataforma de Mokoyi Corea va a tener K-Dramas y WebTools totalmente gratis. Y este año se han seleccionado 3 países que disfrutarán de eventos especiales que son Rusia, India e Indonesia. Por eso hago la convocatoria a todo el fandom latino para que nos hagamos notar y así logremos un gran espacio en este evento. Pollo, tengo datos curiosos sobre Mokoyi Corea, te voy a contar. Mokoyi Corea inició el año pasado, tuvo un gran éxito haciendo grandes entrevistas a muchos grupos de K-Pop. Entre ellos estuvo Super Junior, a mí me encantó esa entrevista. Tático al Pollo, a mí me encantó ese grupo. Estuvieron 3Eyes, exacto, y también estuvo April, The Voice. Así es que quieres ver estas entretenidas entrevistas, corre rápido al canal de YouTube de Mokoyi Corea para ver todo su gran material. Pollo, ¿sabes qué significa Mokoyi? Mokoyi, significa reunirse para tener un gran banquete. Por eso este 6 de septiembre ingresemos todos a la plataforma de Mokoyi Corea para disfrutar juntos de la cultura coreana. ¡Adiós! ¡Adiós!